esta muerte y que contó con el apoyo de gran parte de la ciudadanía, porque este joven era una persona muy afable. Puedo decir en lo personal que era un gran simpatizante de este programa y de nuestras personas. Siempre que me veía, Évido me decía una serie de cosas que yo no merezco, ni lo voy a decir, pero elogios, elogios que yo siempre le agradecía y siempre que me veía me saludaba con mucho cariño. Yo también, trátase de que era el esposo de una hija del chino y siempre que nos encontrábamos compartíamos. Y bueno, lamentablemente, un entierro masivo con mucha participación de todos los sectores, profesores universitarios, profesores, también daba en nivel básico, y gente de su partido Alianza País, porque era dirigente del partido Alianza País. Descansa en paz, Évido. Bueno, entonces, esta es una semana, como yo dije, que va a ser sumamente... Esta semana sí es verdad que no hay mañana. De mañana al viernes son cuatro días cruciales, si se va a aprobar o no la reforma. Va a ser unos días de tensiones, unas horas de tensiones que va a vivir el país, puesto que estos grupos del poder están empecinados en introducir la reforma esta semana. No importa las consecuencias, no importa la debacle para el país y sus instituciones, estos grupos están en eso y nosotros vamos a estar en alerta. Ayer se produjo otra gran manifestación en la capital de repudio a la corrupción, de un grupo de ciudadanos que formaron un grupo nuevo, y de no a la reelección, no a la modificación. Señor, y en Puerto Rico hoy hubo otra gran protesta. El pueblo entero, señores, el pueblo entero pidiendo la renuncia de gobernador de Puerto Rico. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Buenas. ¿Cómo hay? Sí. No hay nada, lo respeto a todos los grupos, disputándose por el día, como ella, dividida en un solo mes aquí en San Francisco, siete y doce. Siete y cuatro y el flujo el día doce. Nos jodimos. Demostrando poder a este grupo, que es una vela que van. Es una locura. Porque los dos tienen poderes, tienen poderes, se puede decir. Son poderes esos grupos, pero, coño, no vamos a ver. Cuéntame algo. Es una locura, es una locura. La huelga no es un decreto de dos gentes que en un cuarto frío le cogió que haya huelga. Esos son procesos que se van madurando previo a una serie de acciones. Y entonces, porque motivo al para huelga, para protestar y para todo. Pero la huelga aquí, lo digo con sinceridad, y miren que yo soy un partidario y siempre lo digo, que hay que luchar. Y que aquí, sin lucha, no se consigue nada. Pero, el recurso de huelga no es por convertir en un relajo. Que un decreto... Miren, yo le soy honesto. Porque yo no me gusta ni engañarme yo, ni engañar a los televidentes. Yo no puedo engañar a nadie. El que quiera autoengañarse, ese es un problema. Ahora, yo no me engaño yo, ni engaño a los televidentes. Si esa huelga dejan que el pueblo libremente decida, no es verdad que se dan. No es verdad que se dan. Ahora, muchos de los huelguistas y otros vándalos que se inmiscuyen y que aprovechan para robar esos días, amenazan con romperle cristales, con romperle la puerta a los negocios, asaltan muchísimo negocio, y ellos cierran por temor. No porque estén de acuerdo con la huelga. Y eso hay que decirlo con responsabilidad. Y miren que hay motivo para la lucha. Pero la huelga es un recurso que tú no lo puedes coger de relajo. Eso no es así. Que ya me metió a mí en la cabeza. Es una huelga. Pero yo veo la poca asistencia cuando hay protestas de cualquier cosa. 10 gente, 15 gente. Y esas 15 gente te paran en un pueblo de 300 mil habitantes. Entonces, me perdonan. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Y no es que no haya motivo. Pero esos son procesos de maduración. Esos son procesos de acumulación de fuerza. Pero luego yo digo que esos grupos y muchos sectores de la izquierda han perdido el horizonte. Y han caído en el gallo loquismo. Y tú ves que un izquierdista aspira a una posición y no consigue dos votos. Porque se han desprestigiado. Se han desprestigiado. Y se cometen muchos abusos ahí. Buenas tardes, primo. Primo Carlos. El primo, bendiciones para usted y su familia. Gracias, igual. Primo, ¿usted sabe por qué yo no creo que yo no creo que esa huelga? Porque ellos fueron cobrados para recoletar un vuelo, para hacer su vida. Ahí se da de todo, primo. En principio la huelga, pero ya no. No tengo en esa huelga de tu trabajo y ahora. Oye, dice mi primo. Sí, le escucho. Ah, se fue. Gracias, primo. Tenemos una llamada por aquí. Ah, bueno. Se fue también. Entonces, este, yo, porque es que es igual que una guerra, una insurrección. Eso no es de que poca una gente quiera. Voy a hacer una guerra y ya. No, esos son procesos dialécticos, procesos dialécticos, de acumulación de fuerza, de acumulación de rabia revolucionaria, de tanto abuso que se cometen. Y llega un momento que es la misma población que se insurreciona. Pero no, di que dos dirigentes, pues más sabios que sean, di que izquierdistas y di que revolucionarios, digan, ah, sí, mira, no vamos a hacer... No, eso no es así. Porque eso no es de locura. Entonces, por eso, no es casual, y debo decirlo con toda responsabilidad, no es casual que en todos esos países la izquierda ha tenido avance, menos aquí en República Dominicana. Menos aquí en República Dominicana. En todos esos países ha habido gobierno de izquierda. Y cuando no ha triunfado como presidente, tiene muchísimos alcaldes, muchísimos senadores y diputados. Busquen aquí. Entonces, usted tiene que revisar. Usted tiene que revisar por qué eso. Ah, porque es muy cómodo. Yo llamar a una huelga y coger y romperle 10 cristales a 10 colmados y ya. Se van a parar por miedo. Y tú vas a decir, ah, se pagó el pueblo entero. No, no. Eso le hacen un juego al gobierno. Buenas tardes. Buenas. ¿Se cayó? Bueno, señores, entonces, vamos a esperar los días por venir a ver. Porque hay muchos métodos de lucha. La huelga es el último de los recursos. Y se van produciendo. Pero tiene que el pueblo... Por ejemplo, miren. Sin tirar una piedra y sin quemar una goma, el movimiento por el 4% de la educación logró su éxito. Ustedes no recuerdan ese movimiento con la sombrilla amarilla. Iban a los parques, ciento de gente pacíficamente, exigiendo el 4% y ganando opinión pública. Pero ellos no aceptaban que nadie le fuera a quemar una goma y hacer un acto terrorista. Un éxito. ¿Ustedes recuerdan el movimiento que también fue pacífico, pero contundente? De no a la cementera en los haitices. Que el gobierno de Leonel Fernández quería instalar una cementera en los haitices. Y tuvo que echar para atrás. Y ahí nos quemó una goma. Buenas tardes. Buenas. Pero tenemos problemas con... ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, señor, entonces... Vamos a esperar los días por venir en que paran estos movimientos. Que muchas veces terminan gente inocente, perdiendo la vida. Muchas veces inocentes pierden la vida, salen heridos, presos. Les roban su motor, les roban... Ahí los ladrones se dan banquete. Buenas tardes. Buenas, Omar. Buenas, un placer. Omar. Este es Omar Martín, Omar de Vítor Valle. Adelante, Omar. Aquí tenemos 16 días hoy. Una denuncia. 16 días hoy que no recogen la basura en la calle Joaquín Balacán. Ay, María Purísima. Oiga. Esto es grave. Vamos a estar copete. Móvil Soluciones. Móvil Soluciones y la alcaldía. 16 días en Vítor Valle. En la... ¿Joaquín Balacán fue que él dijo? Que no recogen la basura. No. Hay una epidemia. Ahí debe de estar todo el mundo enfermo. Claro. Hay que recoger la basura. Atención. Porque 15 días duran un camión. Sí. Sí se supone que esos tienen que ir dos o tres veces a la semana. Bueno, señores. Y cogiendo una y entrando en otra. La muchachita, la supuesta menor, que metió un general preso y un coronel para adentro, ahora la mamá se querelló contra su jefe de la policía, su director de la policía, el general Neyvi Pérez Sánchez, que estuvo despuesto aquí mucho tiempo, en varias ocasiones, lo acusa de terror psicológico. Bueno, vamos a ver si... Mírenlo ahí. someten a su... Esa muchacha va a destruir a la policía, lo que no pudo la delincuencia. Ahora la mamá... Pero mírenlo ahí a Neyvi Pérez Sánchez, no especifica, dice como que él aterrorizó, le metió un terror psicológico, no sé por qué, pero la verdad que esa muchacha va a hacer una profilaxia en la policía, si eso es así, lo están sometiendo, lo sometieron, y así como metieron el otro general preso y el coronel, si este cometió delito, también hay que meterlo preso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, Buenas, un placer. Pedirle, pues, a ese grupo que van a hacer las protestas que incluyan a estos barrios por aquí de los jardines que tenemos muchísimo tiempo sin agua. También sin agua, caramba. No vamos a morir. Bueno, pues, la falta de agua y la basura en muchos barrios, esto se afecta en la salud. ¿Ahí cómo puede estar un pueblo sin agua y en medio de esta gran calor que también se están adicionando los apagones y que aparte de apagones, falta de agua con un calor bueno, en Estados Unidos han tenido que improvisar en todos los sitios piscina para la gente meterse en la piscina acuática ahí en plena calle y en todos los parques porque la verdad es que es un calor avasallante pero aquí también en República Dominicana el calor es fuerte, sumamente fuerte. debo decir que esa gente tiene mucho tiempo quejándose de la falta de agua. Me decía alguien que vio el programa cuando se quejaban la gente aquí en este programa sobre la falta de agua que yo hay agua suficiente pero es que di que la debían para echarle a la parcela el agua que la presa que suple el acueducto de aquí que una vez se denunció eso di que la debían para echarle agua a la finca de La Vega de Ranchito y esa zona Buenas tardes Buenas tardes Buenas, un placer Es para saber si usted tiene conocimiento de cuando MUNE va a iniciar a devolver el dinero que tiene en fondo del público Bueno, mire ellos dijeron que van a pagar vino yo le dije en tiempo atrás en una rueda de prensa vino uno de los representantes de MUNE y dijo que estaban haciendo una auditoría le pidieron a las personas que tienen dinero allá que ellos le van a pagar él aseguró que ellos van a pagar pero que le dieran un compás de espera él no dijo el tiempo él no dijo el tiempo de compás de espera pero yo entiendo que ustedes deben de apersonarse los que tienen dinero allá a la oficina y que ellos más o menos le digan porque quizás él no quiso decir eso públicamente por la presión que eso implicaba pero ya de manera individual que vayan los ahorrantes ellos le pueden decir bueno para tal fecha o más o menos tal fecha pero ellos aseguraron que sí lo que no dijeron fue fecha yo entiendo que esa es una información a menos que ellos después la digan públicamente que la dirán si realmente van a pagar ellos tendrán en un momento dado que tirar un comunicado anunciando a los días tales y tales y tales vamos a devolver porque ellos dijeron que como que la oficina de aquí la iban a a como no sé fue una palabra que él utilizó y que la oficina de Puerto Plata que yo tengo una oficina en Puerto Plata y la de ajá que la oficina de la capital y la de Puerto Plata iban a cubrir y se iban a hacer cargo del problema que tiene la oficina de aquí de San Francisco de Macorís de modo que yo creo que lo más recomendable es ir allá y que yo entonces le informen porque eso fue lo que ese señor dijo vamos a esperar que sea así por el bien de todos ustedes miren señor entonces señores los boricos han dado yo estoy contento con ese pueblo porque los boricua los ricos de Puerto Rico los artistas los deportistas los empresarios todo el mundo habiendo en Puerto Rico apenas 3 millones de habitantes en Puerto Rico ahora mismo hay 3 millones de habitantes nosotros somos 10 millones yo quiero que ustedes vean estuve leyendo que una señora madrugó de la punta de Puerto Rico para estar en esa manifestación ella con su propio vehículo o sea miren que conciencia que no hay que mira te voy a dar un picapollo te voy a dar un vipecito para que tú no 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 ella diciendo que se levantó de madrugada para ir en su carro a protestar contra el gobernador de Puerto Rico que aparte de la corrupción eso es un pueblo que está demostrando dignidad ellos se sienten ofendidos porque en un chat el gobernador de Puerto Rico chateando como se dice con funcionarios de su gobierno se burlaba de los artistas de los deportistas de los empresarios y de los políticos de oposición y amenazaba con perseguirlo a muchos de ellos y entonces lograron tirar a la luz pública ese chat y ahí no se ha parado la cosa ya el gobernador oiga lo que es la lucha y ahí no ahí no se ha quemado goma son luchas pacíficas por eso que yo creo en la lucha cívica ya el gobernador dijo que no se va a reelegir y que está dispuesto a hacer un juicio con el legislativo y renunció del partido que él dirigía el partido de gobierno o sea que ya hay cuestión de horas para que ese tipo ahorita tenga que renunciar fruto de que fruto de que ese pueblo mayoritariamente con esa sola ofensa con esa sola falta de ese gobernador ese pueblo que es una colonia de Estados Unidos que es una colonia de Estados Unidos nosotros dicen que somos libres e independientes a nosotros nos ultrajan se burlan de nosotros y nosotros demostramos que no tenemos dignidad mucho de nosotros tú sabes las cosas que Danilo Medina ha hecho con este pueblo y la burla es para que este pueblo los 10 millones de habitantes estuviéramos en las calles estuviéramos en las calles pero aquí cualquier baboso por un pica pollo una botellita una cosa sin embargo miren miren como es ese pueblo no importa que sean empleados allí los empleados se han tirado también porque allí no se atreve el gobernador ni que cancelara un empleado ni que porque proteste porque allí hay lo que se llama carrera civil administrativa que no importa del partido que usted sea allí lo que vale es la capacidad y la entrega suya a su trabajo y no lo pueden votar porque si lo votan el que lo vote cae preso y tiene que pagarle una organización grandísima y no se atreven a poner a nadie por política a menos que sea el gabinete hay gente que tienen 40 años trabajando y han pasado todos los partidos y no se atreven a quitarlo como aquí entonces esta gente ha dado una demostración fuerte fuerte pero miren lo que es este país señores ustedes saben en 10 años cuánto es el déficit de las sedes eléctricas de Ede Norte de Ede Sur y de Ede Este 11.700 y pico millones de dólares si hubieran construido varias plantas para darle luz a República Dominicana que no se vaya un minuto la luz y sobra cuarto imagínense que Punta Catalina se dio en 2 mil millones de dólares faltó 55 millones de dólares para los 2 mil millones de dólares se hubieran construido 5 plantas Catalina por Odebrecht porque había una empresa china que construía esas dos plantas por alrededor de mil millones de dólares que no le quisieron dar a ellos para darse la Odebrecht por la mafia que hay entonces usted sabe lo que es que el gobierno de dinero que se pudiera emplear en muchas cosas en carretera en afaltar toda la calle en equipar en equipar a los hospitales en equipar los hospitales en tener un mejor sistema educativo 11 mil millones de dólares son todos los cuatro del mundo eso es el 15% del producto interno bruto de la República Dominicana y entonces aún así no está resuelto el problema eléctrico o sea un barril sin fondo y aquí no pasa nada aquí todo bien bien gracias es lo mismo que dice el director del periódico Diario Libre Adriano Miguel Tejada él dice que este es el país que más leyes tienen y que la gente vive abogando porque se cree que está en ley que se apruebe que está en ley pero dice que hacemos con tantas leyes y muchas de ellas no se cumplen lo importante es la conducta la conducta que se tenga ante las leyes aquí todo es al revés aquí todo es al revés entonces yo me quedo pensando que aquí los de abajo violan las leyes lo que gobierna aquí todo el mundo usted va por ejemplo y eso lo ven ustedes a diario en una calle y hay un espacio que para los peatones los choferes si se parquean frente a un semáforo cuando no lo pasan en rojo le cogen el espacio que es el peatón el peatón tiene que tirarse medio a medio a la calle aquí hay gente que se meten en rojo aquí hay gente que se meten en vía contraria pero los policías andan sin cargos protectores en los motores esto es un relajo del país señores esto es un relajo del país y muchas veces aprueban una ley y después tienen que echarla para atrás porque es inaplicable y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones eso lo dice Adriano Miguel Tejada muchas leyes que y más cuando vienen de para allá afuera ay Dios santo cuando vienen de para allá afuera que por ejemplo como ese código procesal penal con una serie de de articulados que muchos dicen muchos dicen yo quizá no esté de acuerdo en total pero no no dejo de reconocer alguna cosa que ese código lo que ha hecho es incentivar la delincuencia en República Dominicana muchos le han dicho el código de los delincuentes por lo permisivo que es entonces este nada usted ve ese afán y que ah que está el ley que está mentira eso de la boca para afuera vámonos a la pausa y tenemos varios temas de interés que yo quiero que ustedes se me queden ahí después de la pausa venimos con esos temas adelante señor director doctor